La polémica salida de Caso Cerrado de los expertos Misael y Vivian González.Desde 2001 Caso Cerrado es el programa de resolución de conflictos número uno de la comunidad hispana. A través de Telemundo puede verse en todo Estados Unidos, y se ha replicado en más de una veintena de países a través de distintas señales. La abogada Ana María Polo es la ama y señora del formato, quien le ha dado un sello característico en cuanto a la resolución de problemas, enfrentándose muchas veces a gritos. Con los demandantes y demandados, dado su fuerte carácter, pero que logra ser contenida gracias a la intervención de diversos especialistas con los que cuenta el programa. Entre ellos existen, o existían, dos figuras fácilmente reconocibles para quienes han seguido por años el espacio. Se trata de la psicóloga Vivian González y el médico Misael González. Dos panelistas muy queridos por el público, y que de un momento a otro dejaron de aparecer en pantalla. Si bien su desvinculación fue hace bastante tiempo, cuatro años en el caso de Vivian, el éxito del programa durante las tardes por la pantalla de Canal 13, ha hecho a varios preguntarse por qué en algunos capítulos están y otros no. Para responder lo anterior hay que remontarse al año 2016, fecha en que la doctora González no fue considerada para la nueva temporada, presuntamente por problemas con la mandamás Ana María Polo. Claro que fue recién en 2018 que se supo el real motivo de su desvinculación. En conversación con el programa El Arañazo Online, de Miami, y su conductor Omar Muinelo, Vivian. Señaló que después de casi 13 años de trabajo, no fue considerada para una nueva temporada y ni siquiera le avisaron, sino que ella tuvo que llamar. A mí nunca me llamaron cuando se abrió la nueva temporada de caso cerrado en marzo de 2016. El doctor Misael González me dijo oye ya vamos a empezar. Entonces hice una llamada telefónica a una persona que contactaba a los expertos y me dijo que no le. Habían ordenado que me llamara. No me dieron ninguna explicación, ahí quedó todo, reveló.La psicóloga aseguró que tras su salida la situación fue bastante desagradable, pues pese a los problemas que tuvo con Polo en los últimos años, ella siempre la consideró una amiga con la que vivió momentos muy especiales, y a quien le agradecerá la oportunidad de participar en el show. En un momento dado ella me consideró su amiga, y yo siento que igualmente fui amiga de ella. Igual lo fui de su expareja, Marlene Kay, pero siempre me identifiqué más con Ana. Creo que entre nosotras hubo discrepancias que nunca fueron aclaradas de la forma correcta. Después de mi salida del programa no la he visto más, detalló en aquella entrevista. Respecto a si le daría algún consejo a Ana María, fue sincera al indicar que a los amigos no se les da terapia, por lo menos yo la consideré, en un momento dado, mi amiga, tal vez evidentemente ahora no lo sea. El caso del médico Misael González fue un tanto similar, pero se dio justo de una supuesta discusión que tuvo con la conductora a raíz de la salida de Vivian. En entrevista con el mismo presentador, pero en otro episodio emitido anteriormente, Misael comentó que su salida fue bastante repentina e inesperada. Todo partió cuando él sí fue llamado a grabar la nueva temporada de Caso Cerrado, y le comentaron que no preguntara el motivo de la ausencia de Vivian, algo que él acató en primera instancia pero que luego, cuando la propia Polo le preguntó, ¿sabes por qué Vivian no está aquí? Se enfrascó en una discusión. Un día tuvimos una pequeña discusión y la doctora Polo me dijo, y a Vivian no la traigo porque no es mi amiga, nunca lo fue. Entonces la miré a los ojos y le dije, ¿por qué me lo está diciendo a mí? Porque sabes que es mi amiga y quieres que yo se lo diga, tú tienes su número celular, llámala, detalló el especialista. Tras esa situación, González indicó que fue hasta la productora del programa para preguntarle que desde cuándo para venir a dar una opinión médica seria y creíble, en este programa, hay que ser amigo de los host, presentadora. Y agregó, porque que yo sepa, la doctora, Polo, no come con el cura, ni sale con el filósofo que viene a hablar de religiones, y yo creo que cuando uno ha sembrado algo, uno ha sembrado algo que ha dado una opinión y credibilidad a un programa, eso se respeta. Después de ese comentario, confesó que a las dos semanas recibió la noticia de su salida. Me mandaron un texto muy triste, porque no creo que una persona que pasó 14 años en el programa, que pasó tres fines de año con ella y que estuve tan ligado a su vida personal y familiar, me hubieran despedido con un texto que me mandaron, y que todavía guardo y que decía que no me necesitaban más, reveló. Aún así, comentó que le escribió un correo electrónico a Ana María, el que nunca fue contestado, en el que le agradeció por el tiempo en que trabajaron juntos además de otro potente mensaje. Le dije que pena que la cuerda se rompa siempre por el eslabón más débil, pero le dije, lo único que quiero que sepas es que si algún día me necesitas como médico o amigo, siempre voy a tener las puertas abiertas. Minutos antes el médico también había comentado que la seguía queriendo mucho, y que le deseaba siempre lo mejor. ¡Suscríbete! Amén. 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 Amén.